Hola, buenas tardes. Soy Francisca Serrano y creo que por todo el entorno que tengo aquí saben ustedes en qué periodo del año nos encontramos. Estamos ya terminando el 2015. Parece mentira, pero ha pasado volando. Y tengo una copa, tengo una copa de cava en la mano. En este caso, una copa para mí muy especial, porque yo le rompí una vajilla de 140 piezas a mi madre y solamente quedó una copa, la que tengo en la mano. Mi madre, por supuesto, se enfadó muchísimo conmigo en aquel momento y me dijo que esta copa tendría que ir a partir de ahora vinculada a mi vida y que en los momentos importantes la cogiera y brindara con ella. Bueno, pues hoy es un momento importante. Termino un año que para mí ha sido bellísimo por todas las personas que he conocido, por todos los alumnos con los que he tratado, por todos los sueños que se han hecho realidad para tantas personas y quiero brindar con esta copa que me ancla a un momento de mi vida donde todavía asistía mi madre y donde me daba buenos consejos. Yo espero que todos ustedes que se acercan a nuestra página web buscando, yo creo que tres cosas. Uno, tener dinero suficiente para tener tiempo en sus manos. Tener también el éxito que están buscando para poder cambiar de vida. Y por supuesto, alcanzar la felicidad, que es el objetivo que todos buscamos. Espero que a través nuestra, de las enseñanzas y de la formación que damos, pues consigan todos esos objetivos. Y por qué no, que cada día sean un poquito más felices y alcancen todos sus sueños. Yo solamente les deseo lo mejor para el próximo 2016. De verdad que nos tienen aquí para echarles una mano y para ayudarles en todo lo que haga falta. Y por favor, no dejen nunca de soñar, porque cada año que se cumple es un año más de vida que se tiene. Y no hay que echar un paso para atrás ni para coger impulso, solamente para avanzar y para mejorar cada día. Todos mis mejores deseos para el 2016 y espero verles muy pronto. Aquellos que ya conozco y aquellos que no conozco, también espero que pronto entren en mis vidas, en mi vida. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!